¿Qué te pareció, caballón, lo de las chivas? ¿Ganado el Guadalajara el mejor partido en lo que va de ellos del campeonato? Primero, hermanos, sí era una falta de Roberto El Piojo Alvarado sobre Fidalgo. Punto. No vamos a discutirlo. Ya sabemos dónde lleva esa polémica. La pierna izquierda. La pierna izquierda de Roberto Alvarado traba a Fidalgo. Ni la izquierda ni la derecha, Álvaro. Les pido, por favor, que sean objetivos y se hayan puesto sus lentes de contacto. Se me hace que te has dejado influenciar. Te han manipulado esa mente. Te han manipulado esa mente, Álvaro. Dionisio Estrada, por favor. Y además, te está ganando la playera. La playera que equivocadamente dice tener... No quiere hablar, no quiere hablar, Álvaro, del gran partido de Chivas. Por el miedo ante la gente de que te tachen, de que te pones la playera, te vuelves en un verdugo, Dionisio, por ese miedo. Caballón. ¿Cuál verdugo? Es que tú dices que le vas a la América, ¿no? Por favor. No distraigas la atención, le compro a mí lo que dijo. Habla de Chivas y del mejor partido que han dado en el torneo. Si ustedes no están preparados para escuchar la verdad sobre el América, allá es su problema. ¿Quieren que hablemos de la Chivas rayadas del Guadalajara? Por favor. Las Chivas necesitan que sus siguientes rivales despidan a sus técnicos, porque solo así pueden dar su mejor versión de fútbol. ¿Dónde está, antes que nada, dónde está el maravilla JJ Macías? Buenas noches. ¿Tuvo que ser Alexis Vega? Yo no sabía que Oribe Peralta todavía seguía en activo en el fútbol mexicano. Ni sabía que todo. Yo pensé que ya se había retirado hace como 3, 4 años Oribe Peralta, pero en fin, ahí está. Este Guadalajara gana bien contra Tijuana. Gana bien contra un equipo que recién cortó a su director técnico. Juega bien. Tuvimos que esperar hasta las postrimerías de este torneo regular para ver la mejor versión del Guadalajara contra Tijuana. Contra Tijuana, un equipo que recién corrió a su técnico. De acuerdo. Pero sí, coincidimos en eso. Dionisio, tú también. El mejor partido de Chivas en lo que va del torneo. ¿Qué esperas de este cierre después de esta victoria? Mira, yo qué espero de Guadalajara, que a lo mucho, si bien le va, y hay que ver si le alcanza, porque a Puebla le alcanzó el torneo anterior 20 puntos para meterse al repechaje, que Guadalajara a lo mucho consiga 4 puntos, ¿no? Que pueda ganar y eso quizá al Atlas, porque dice que le tiene tomada la medida. Pero por juego, Atlas está jugando mejor que Guadalajara. Entiendo y compro esa parte, nada más que le conviene a Alvarito Morales mencionar sobre lo que significa Tijuana. Pero lo habíamos dicho, cuando quedaban 5 o 6 partidos y todos bravos, que el rival más asequible para Chivas era Tijuana por el momento que está pasando. Si hoy Guadalajara a ese Tijuana no le gana, entonces Alvarito hubiera ocupado la otra mitad, que es... No, no es posible que a un Tijuana destrozado, desastroso, estas Chivas no pudieran ganarle. Hay que darle el crédito de la victoria de Chivas, porque esa es la virtud. Haber aprovechado justamente al rival más destrozado, más desastroso que podían enfrentar para poder sacar la victoria, ¿no? Mira, reconozco que Dionisio al menos sí comparte un segmento conmigo de SportsCenter, porque él tiene el valor de hacerlo. Porque probablemente otras personas no hubieran tenido el valor de estar conmigo en SportsCenter. Pero le reconozco eso, que Dionisio Estrada esté conmigo aquí en este segmento de SportsCenter. Ahora eso no le va a alcanzar al Guadalajara, porque el Guadalajara generó más, se aproximó más, llegó más, disparó más, pero sigue siendo un verdadero problema la definición. Y eso contra lo que le resta de su calendario, eso no le va a servir. Guadalajara no va a clasificar al repechaje del fútbol mexicano. Alvarito, vamos hacia allá. ¿Qué esperas de los partidos? Nueve puntos todavía por disputar. Contra Rayados, contra Atlas y contra Tigres. ¿Cuál es tu pronóstico de puntos? Lo pierde. Lo pierde. Cero de nueve. Cero puntos, hermano. Perfecto, caballero. Cero puntos. Dionisio. Cero de nueve puntos. ¿Cero de nueve? ¿Te acuerdas que en una ocasión, cómo le daba yo a todos los resultados del Guadalajara en su calendario? En ESPN AM. Es lo mismo que va a pasar. Cero de nueve, dice Alvarito. Sí, señor. De dos a cuatro lo puso. No, no, no. De dos a cuatro. De dos a cuatro. Creo que de lo que queda puede empatar con Tigres. Decídete. Puede empatar con Tigres. No, no, no. Es que finalmente tampoco es quedar en cero. Si te digo dos, no queda en cero. Voy en contra de lo que estás diciendo. Y si te digo cuatro, con mayor razón. De dos a cuatro hay diferencia. Voy en contra de lo que estás diciendo. Entonces, cuatro hay que ver si le alcanza. O sea, dos de plano queda eliminado, ¿no? Solo por ir en mi contra. Al final de cuentas, dos o cero queda eliminado. De acuerdo, correcto. Y lo seguiremos platicando. Hermanos, un abrazo. Álvaro Morales y Dionisio Estrada con el análisis del Guadalajara. Reconozco que tuvieron el valor. Ustedes tuvieron el valor de estar conmigo en SportsCenter. Ustedes sí tuvieron el valor. Gracias por acompañarnos.